Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos a Sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Siete, la segunda balota es la número... Cuatro, vamos con la tercera balota, que es la número... Tres, y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número dos. 7432 es el Chontico Millonario para hoy, domingo 19 de junio de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.